Los electrógenos también para cuando el corte. Vamos a recordar que Fernando y Natalia están en juicio con APROS. Correcto. Ese es otro asunto que también necesita que se haga visible para que alguien presione en este aspecto. Ahí, Fernando, ¿puede ser que te escucho? A ver si me escuchás. Hola, ¿cómo están? Hoy, hola. Sí, te escucho bárbaro. Perdón los problemitas técnicos que por ahí demoran un poquito la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, contanos qué están necesitando ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está la situación de Alma y Milo y de ustedes? Mira, te comento, desde la pandemia para aquí, los canales de acceso a APROS, esto vía mail, así que se ha dificultado conseguir todo lo que Alma y Milo necesitan. Y bueno, la burocracia misma de la gente, de la parte legal de APROS, va dilatando todas las cuestiones. Así que nosotros seguimos adelante con la campaña que llevamos adelante más de 5 años recolectando tapitas plásticas para poder llevar adelante todo lo que conlleva esto, que son un montón de gastos enormes. Pero si podemos ser puntuales, ¿cuáles son las obligaciones que no está cumpliendo la obra social? ¿Cuáles son las necesidades inmediatas que están pasando Alma, Milo? ¿O qué es lo que está entorpeciendo, bueno, digamos, el funcionamiento normal, la vida normal de ellos dos? Mira, nosotros hemos pedido en distintas oportunidades, nos atiende el señor presidente de APROS para plantearle de manera personal todas las dificultades y problemáticas que llevamos hace mucho tiempo con APROS. No hemos tenido respuesta, así que el abogado amparista que lleva los dos amparos de Alma y Milo sigue haciendo reclamos en la parte legal, pero bueno, los tiempos de la justicia no son los tiempos de los pacientes tan complejos como Alma y Milo. ¿Cómo están ellos ahora? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo están sus necesidades? Con el tema, bueno, sabemos que siempre había problemas con los respiradores, con las asistencias eléctricas, ¿cómo está esa situación? Y mira, ellos están bastante estables al momento, de salud están bastante estables y bueno, con necesidades varias de distintos insumos y descartables que no están llegando a tiempo, inclusive cosas que están planteando los amparos que no están siendo cumplidas ni respetadas, es eso lo que se está en lucha permanente todo el año con la parte legal de APROS, con el abogado amparista de Alma y Milo, y bueno, hasta ahora sin poder conseguir el final que ellos cumplan las cosas que no están cumpliendo, hay una silla de baño pedida hace más de 6 meses que no ha sido, digamos, no ha sido provista, y distintas cosas que constantemente renegamos y bastante, que no deberíamos renegar, digamos, con eso. Fernando, además de estar discutiendo con APROS y viendo qué pueden obtener vía legal, ¿nadie del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Desarrollo Social se comunicó con ustedes? La verdad que no, nunca tuvimos apoyo, Alma ya hace 7 años que está con nosotros y nunca hemos recibido asistencia de ninguno de los 3 gobiernos, ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal, pero bueno, debe ser que no les corresponde que nos den una mano, así que nosotros, gracias a muchos. Hay una asociación de padres de niños electrodependientes que pelea y la verdad que ha logrado con la lucha, ¿no?, de que se le den equipos de soporte para cuando hay cortes de luz, que eso era uno de los problemas que tenían, que las baterías duraban muy poco, hay un grupo que pelea por su cuenta, ¿no?, por conseguir y que estos equipos de electrógeno se los ha dado a la municipalidad. Sí, eso está resuelto gracias a la ley de electrodependencia, pero somos más de 600 electrodependientes y han provisto, creo que alrededor, no han llegado los 100 equipos, así que hay mucha gente todavía electrodependiente que no posee este generador, así que está eso como que está verde, todavía le falta para terminar de completar a toda la gente que no tiene este equipo. ¿Cómo se sustentan ustedes económicamente? Sabemos que Alma y Milo demandan mucha atención, tienen a personal especializado que los atiende, los atienden ustedes, ustedes trabajan, ¿cómo es el día a día de esta familia ensamblada? Y mira, nuestra casa es una, ayer vino una auditoría de APROS, el médico de APROS me dijo, tu casa es una terapia intensiva, la habitación de los niños está, es realmente una terapia intensiva, está preparada con mucha paratología para casos de emergencia, porque son pacientes complejos, los dos están tracheotomizados, los dos tienen botón gástrico, los dos se alimentan con una bomba por este botón gástrico, Alma depende de un respirador y bueno, Milo depende de oxígeno en ocasiones cuando se complica, así que es bastante difícil, nosotros convivimos con un equipo completo de enfermería, 24 horas aquí en casa, y distintos terapeutas que asisten a los niños desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, incluido un médico pediatra, un fisiatra, y bueno, y distintos profesionales en la salud que lo asisten permanentemente a los niños aquí en casa, de manera domiciliaria, y gracias a Dios eso se logra. Eso sí se hace cargo APROS, ¿no? Y eso se hace cargo APROS, gracias a los dos recursos de ámparos iniciados contra ellos que han sido favorables al MIMILO, dos recursos de ámparos ganados, gracias a eso tienen esa cobertura. Fernando, bueno, y ahora, ¿en qué podemos nosotros, no sé, ayudar, más allá de visibilizar y de que de alguna forma APROS acelere, por ahí las respuestas que estás pidiendo, ¿cuál es la necesidad más inmediata para Alma y Milo? Y bueno, que revean la situación de Alma y Milo, como te decía, ojalá llegue esto y a oídos del presidente de APROS, señor Carvajal, nos reciba de manera personal y le podamos entregar en mano todos los pedidos y las cosas que no están siendo cumplidas, y bueno, invitarlos a todos los cordobeses que nos sigan apoyando con la campaña para poder seguir adelante todo esto que en realidad es basura, y bueno, no pedimos dinero, solamente las tapitas de plástico, que estas tapitas las vendemos a una empresa de aquí de Córdoba que las recicla, y bueno, eso nos genera un ingreso extra que nos permite seguir adelante con todo lo que necesitan Alma y Milo. Ahí está, las tapitas, gente, ¿sí? Para algunos basura, para otros el dinero para salir adelante, para seguir viviendo. Fernando, gracias por este tiempo, por esta comunicación, esperamos sirva realmente, como siempre estamos los medios ahí para ayudar. Un abrazo a Alma, a Milo, a Nati, y otro para vos, que tengas un gran día. Gracias, gracias, gracias por el espacio, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Bueno, ahí está. Qué duro realmente, ¿no? Uno lo escucha... Impacta. Impacta. Yo ya he charlado con Nati en varias oportunidades, hemos ido con nuestro móvil a la casa, y es como él dice, realmente es una terapia, los ves a ellos que en cierta forma entienden lo que pasa, son seres que pueden ser felices, aún en esas circunstancias, a uno tanto les cuesta entender cómo vivir así, y bueno, vale la pena pelearla, vale la pena Fernando, Nati, todo este personal que contaba que está todo el tiempo abocado a mejorarle la calidad de vida, así sea, un poquito, vale la pena porque ellos son felices viviendo bien, con sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que es la comida, el aire, el oxígeno, algo que uno tiene de manera tan asumida, para ellos vale todo, y por eso justamente la pelea por sostener este espacio y la gente que lo cuide, bueno.